Bueno, muchas gracias Les he traído un extra Por si lo quieren meter en el DVD ¿Lo vemos? Lo vemos, es una canción Pero tiene que ser muy deprisa Tiene que ser muy rápido A los invitados les traigo una canción De mía Porque soy un puto genio Del indie pop también Y a ver si la queréis La metéis en el Spotify La queréis no es obligatorio Escuchadla Vale, con esto terminamos La cancioncita Venga, la cancioncita Y temita Se tienen que llevar muy bien Tienen que ser grandes amigos Porque son un montón de venus Estamos la... Y todos caben en la foto Si ya es difícil quedar dos para tomar café ¿Cómo lo deben hacer para quedar, para ensayar? Son grandes amigos Son grandes amigos Ese grupo de Whatsapp Ese grupo de Whatsapp Tiene que arder Tiene que arder En la noche oscura En la noche oscura Los Arcade Fire también Son un montón Son un montón Y cada vez parece que Hay más Arcade Fire Betusta Morla Betusta Morla Bueno, pues ahí queda ese regalito de Toni Por si lo queréis incluir Como un bonus track Como para... Yo qué sé Para que la gente compare y diga Hostia No hace falta si no queréis Esto es casete Esto es casete Esto es casete Que se venga a tocar la del Palacio de los Deportes ¿No? El 20 o el 21 de noviembre Eso iba a ser grande ¿Qué día has dicho? Yo lo veo 20 y 21 de noviembre 20 y 21 de noviembre Palacio de los Deportes Solo queda detrás para el 20 Tú imagínate Uf, silencio total Foco cenital Sale Toni Con un petecasio Y se toca esto Desnudo, por supuesto